Dime, solo dime Mírame en la cara, no digas nada Atrévete a decir que todavía no piensas en mi Por más que lo niegues, yo sé que aún no puedes vivir sin mí Dime cómo te ha ido, porque yo aún no te olvido No, no, y solo quedan los recuerdos Tú y yo, besándonos en la arena, bajo la luna llena Y tú y yo, girl Yo solo te pido amor, amor, un poco de calor Yo solo te pido amor, amor, un poco de calor Dime un ratico para yo poder decirte Lo que yo siento para poderme desahogarme Quiero decir que hasta el sol de hoy todavía Pienso en ti noche y día Vives en mi cabeza dando vueltas Esperando alguna respuesta A ver si algún día te dignas en tocar mi puerta Y estás dispuesta a olvidar todo lo que diga la gente Déjate llevar todo lo que tú sientes Sé que fallé, lo sé Tú eres mi cura y yo te necesito Sáname con tu perdón Te pido de favor, sáname el dolor de mi corazón ¿Qué siento en mi corazón? Me siento solo, fui so lonely Lonely, you got me crazy, so crazy Baby, baby, baby Tú y yo Besándonos en la arena Bajo la luna llena Y tú y yo, girl Yo solo te pido amor, amor, un poco de calor Yo solo te pido amor, amor, un poco de calor Y déjate querer Un poquitito de amor, dame tantito de amor Dame tantito de amor Dame un poquito, dame tantito de amor Yo necesito calor Me hace falta tu dolor Si yo me conformo con un poquitito nada más Mini King Que dice que esta vez no se escuche Ella es la motherfucking Baby Roman Lo que fue Jedi He's John, baby, baby Roman Mini King Number One Pelos